Esta semana en Radio Virtual. Virtual dentro de la sesión. Culturas tecnológicas. Conoceremos la aplicación de la multimedia en el hogar y en la realidad virtual. Además, en la primera parte de zona de descargas virtuales tendremos nuevos lanzamientos de Plastic Man. Y Loren Barnier. En la segunda parte, el Hardcore se hará presente con los sellos Minor Records. Y Bonsai. En esta misión tendremos clásicos del Frankfurt Beat como Humo Tete. En esta misión tendremos en los dominios del directo americano con The Hunger. Asimismo, el TRAN será representado por la disquera francesa FNAC con el proyecto Renegade Legion. Tendremos la primera en México de la disquera alemana Champion Sound con el proyecto Elen Alien. Llegando a la recta final, culminaremos con un bloque en el que estará presente el Hardcore holandés con Sigma 909. Radio Virtual. La zona de descargas virtuales va a ser visitada por nuevas producciones de Ambient. Presentaremos nuevos lanzamientos de Hardcore. Esto es parte de lo que nos espera el jueves a las nueve de la noche en Radio Virtual. Radio Virtual Virtual. Cosmic Baby nos honorará de algunos de los tracks de su nuevo LP 14-P. En la sección Tecno Scene, conoceremos algunos de los detalles que sucederán en el Universe The Tribal Gathering 96, el rey más importante de Inglaterra. Nueve de la noche, la transición tecnológica del 98 y medio, en Radio Virtual. Radio Virtual. Nueve de la noche, la transición tecnológica del 98 y medio, en Radio Virtual. Nueve de la noche, la transición tecnológica del 98 y medio, en Radio Virtual. En Radio Virtual.